Hola Corófilos, ¿qué tal? Bueno, pues acabo de llegar ahora mismo a casa, son las 10 de la noche y bueno, ya han pasado 72 horas desde que tengo la lámpara puesta, todavía sigue conectado igual, no he movido nada y bueno, la verdad es que el acuario ha mejorado bastante, se ve muchísimo mejor, sí, cada vez me quitan más plantas, yo las voy poniendo, ya cuando me levanto al día siguiente están ahí, misterio de la vida, quien sea, pues no lo sé, porque por la noche no me quedo despierto mirando el acuario, la verdad, intento dormir, así que no tengo ni puta idea, pero bueno, el caso es que ya lo averiguaré entonces, pues para que veáis los cambios que ha realizado en estas 24 horas de margen que hemos dado, entre uno y otro, pues vamos a mirarlo por el lado y la verdad es que ahora mismo se ve mucho más, es que a lo mejor no sé si vosotros por la cámara lo llegáis a percibir del todo bien, pero se ve perfectamente y la verdad es que el acuario está perfecto, así que es verdad que todavía sigue existiendo esa pequeña turbiedad en el agua pero como mañana tengo que hacer un cambio de agua, que supongo que lo haré del 15% más o menos pues no creo que creo que desaparecerá completamente, porque la verdad es que es mínimo y como veis, pues mirad, las ambulias se están tirando perfectamente o sea, si lo veis, toda esta parte más verdecilla, por decirlo así es la ambulia tirando y la verdad es que bastante bien miradla por aquí, o sea que que está creciendo, o sea que va va bien, menos la del medio, que bueno como os dije, pues ya intentaré que se ponga bien, a ver si hay suerte y nada, pues le he hecho un té rápido de estos de estos baratillos porque la verdad es que, a ver si se ven de estos así, de toda la vida de tiras y no me apetece gastarme dinero en los otros porque no me da la gana y no tengo tanto dinero como para gastármelo en eso así que pues he decidido hacerle uno de estos a ver como estaba el agua y porque claro, como lo veía blanquecina digo, bueno, a lo mejor puede tardarse nitratos y nitritos, que lo creo pues así ha sido no ha pasado eso y nada, cloro no tenía el pH lo tenía en 6,9 el KH lo tenía en 6 el GH lo tenía en 7 y de de N2,0 y de N3 10 así que está todo perfecto estoy leyendo los resultados que me ha dado así que nada pues de momento está todo perfecto como ya os digo lo único la turbia es esa y que nada que espero que mañana mañana haré otro nuevo vídeo con los después de hacer el cambio de agua para que veáis como se queda pero claro lo que me preocupa ahora es esta planta que mirad esa hoja por ejemplo está cada vez transparente esa cada vez está más marrón y tal y no sé si voy a poder no sé si voy a poder hacer que que tire otra vez a ver si suerte si tenéis alguna recomendación que hacerme pues decídmela y lo llevamos a cabo no me importa y a ver en la medida de lo posible voy a tratar de de intentar que que salga adelante porque la verdad es que todo esto toda esta parte me ha salido a mí mi propio acuario o sea esto todo esto no estaba y y la verdad es que tiro bien pero ahora de repente pues con esto yo creo que claro se debe a lo de las algas y no se ha quedado escasa de nutrientes así que si tenéis alguna recomendación pues decídmela que es bienvenida y nada pues ahora les daré de comer y y nada espero que os esté gustando esta esta miniserie que estamos haciendo de la lámpara ultravioleta que yo creo que está bastante interesante porque yo creo que vamos no he visto ningún vídeo yo personalmente ni ni sé si existen otros pero así que es bastante interesante porque podemos ver la evolución y la eficiencia que tiene esta lámpara en en pocas horas y la verdad es que observar que era se ve se ve perfectamente si viese en el otro vídeo yo creo que no se veía ni ni el oxigenador que lo tengo por ahí que lo pienso tapar con una mulia pero yo creo que ni se veía entonces joder macho impresionante el cambio que ha dado y y nada espero a ver si puedo sacar esta esta plantita delante porque la verdad es que me da bastante rabia porque me me gustaba bastante y si no pues si no la puedo sacar pues acepto sugerencias de alguna planta que veáis así que es grandecita para colocarla en medio y quede guay así que nada espero que os haya gustado ya veis que los parámetros están están bien están correctos en un test rápido así hecho rápidamente y y nada pues todo todo marcha bien de momento parece que todo está bien pero todavía hay que esperar y ser prudente veremos con el cambio del agua a ver si mejora la turbidez esa y si no me pondré me pondré minuciosamente a estudiarlo porque entonces me preocuparé pero vamos está desapareciendo cada día y yo creo que se trata de de algo de hacer un cambio de agua bueno para para solventar ya definitivamente este este problema así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo y darle al like compartir con todos vuestros colegas y nada nos vemos en el próximo vídeo que será dentro de poco así que nada espero que os haya gustado mucho hasta la próxima chao